Gracias. Bienvenido, buen viaje. ¿Cómo vive este momento, profe? Su arribo a Teus y Alpe, esta ciudad de Vio por muchos años cuando dirigía la selección de Honduras. Muy bien. Contento, bueno, por venir, pero aparte por el evento que convoca, que es jugar una final de un torneo internacional. ¿Cómo vive este momento, profe? El objetivo para la Liga, ser el primer equipo, el único equipo bicampeón en Coca-Cola, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es un deseo, por supuesto, y para eso nos hemos preparado, pero más que pensar en el resultado, nos hemos concentrado mucho en la preparación, en llegar en buena forma, en preparar el partido y, bueno, y que el resultado sea una consecuencia de todo eso. Olimpia, ¿qué le significa a usted, profe, que es el otro más grande de Honduras jugar una final de un torneo internacional? Bueno, coincide que es el equipo en el cual yo jugué la primera vez que vine a Honduras, donde tengo muy buenos recuerdos y también gente que aún se mantiene en el club. En este momento, Olimpia, aparte, hay un montón de futbolistas con los cuales compartimos Selección Sub-23, Selección Mayor, pero bueno, más allá de eso, este es un gran equipo, un equipo que, bueno, que también tendrá los mismos intereses que nosotros de quedarse con la Copa. Profesor, ¿qué opinión le merece que se haya anunciado primero que ya se vendió toda la boletería para el partido del miércoles, por un lado y por otro? Escuché antes de que volara hacia Honduras que había recuperado algunos jugadores, ¿nos podría compartir los nombres de esos jugadores? Bueno, que esté lleno el estadio es muy lindo para los futbolistas, fundamentalmente, pero también para todos los que estamos directamente relacionados al partido, este va a crear un clima y un ambiente muy lindo. Y con respecto a los futbolistas, bueno, porque habíamos tenido cuatro jugadores con lesiones musculares, que los cuatro están recuperados, que son López, Alcocer, Rodríguez y Lorenz. Ahora, profe, de Pedro Trolle, ¿qué nos puede decir? Enfrentarlo, yo sé que cuando estuve en el país, conversó muchas veces con don Pedro, tenés la hora de rival, ¿qué piensas de Pedro Trolle? Nada, que pienso que es un gran entrenador, tuve una muy linda relación en cuanto a lo que compartimos con todos los entrenadores, que era el nivel de los futbolistas y los momentos, así que, nada, en ese sentido, volver a encontrarlo, volver a verlo, muy bueno. ¿Qué detalles, profe, ha basado en la preparación del partido y de Olimpia qué nos puede compartir, obviamente, dentro de lo que podemos valorar en la previa? Y, bueno, como todo equipo, los perfiles y las características de los equipos las dan sus jugadores y, bueno, y Olimpia, por historia, ya tiene un estilo, una tradición como equipo, pero aparte sus jugadores, delanteros grandes, medios puntas muy movedizos, de mucha maniobra, buenos jugadores, mediocampistas con distintas características, pero de mucho recorrido uno, de mucho juego otro, no sé quién iría a jugar, y una, para mí, un gran arquero, como es Cedric, y una defensa sólida, fuerte. ¿A qué jugará la liga, profe? Sabiendo, conoce el Nacional, conoce el tipo de césped que hay, ¿a qué jugará la liga en Indira? Yo creo que todos los equipos tenemos la intención de ser fuertes defensivamente y aprovechar los momentos de juego. Depende de las vías, ¿no? Dominio, control del balón, control del partido, del espacio. Yo creo que el campo no está para grandes riesgos, entonces, vamos a tomarlo donde creemos que es necesario, pero no innecesariamente muy cerca de nuestro barco, como a veces lo hacemos por la característica de los jugadores que tenemos y cuando jugamos en nuestro campo, que es una cancha que está en muy buen estado. ¿Va a tener su once estelar, profe, el miércoles? Porque vemos que vino Brian Ruiz, Alec López, ¿vimos la mayoría de los jugadores? Sí, 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 vinieron casi todos, se mantienen algunos en recuperación, pero estamos casi todos a la orden. ¿Puede adelantar alguna idea en ese plano? De jugadores no, porque eso lo veremos a la hora del partido, pero repito, vamos a estar prácticamente todos los jugadores a la orden. ¿Qué entiendes, profesor? ¿Le imagina abierto el partido de muchos goles? No creo, una final de muchos goles no la veo, pero bueno, nuestro equipo es un equipo con, como digo, los jugadores y jugadores ofensivos que buscan permanentemente el arco rival, pero a veces los partidos son cerrados, más una final, donde hay mucha cosa en juego, así que vamos a ver cómo se presenta el partido. Muy amable, profe. Muy amable, profe.